Con ligeros ascensos inicia la jornada del miércoles el IBEX 35 sube un leve 0,10% y comienza a negociar en los 6.888 puntos. Tras los primeros compases de la sesión, sin embargo, el selectivo español se pasa al terreno negativo, aunque se anota descensos no muy significativos del 0,20%. Por valores, los más penalizados tras el primer movimiento son Melia Hoteles, que sufre importantes descensos superiores al 6%. Le sigue IAG con retrocesos superiores al 4%. En el lado contrario, destacan las subidas Parabankia y CaixaBank, que se sitúan alrededor del 1,5%. La tendencia en Europa es similar. Los principales índices del viejo continente realizan una apertura plana, con ligeros descensos que no superan la 1 o las dos décimas porcentuales, a excepción de Londres, que rema contra corriente y consigue mantener el tono positivo con ascensos del 0,3%. Y Wall Street terminó la sesión previa con recortes para sus tres principales índices después de vivir una jornada que estuvo marcada por la suspensión de los ensayos de tratamientos para el coronavirus y el desacuerdo para diseñar el nuevo paquete de estímulos económicos. Un 0,55% descendió el índice Dow Jones, un 0,63% perdió el S&P 500 y un 0,10% bajó el índice tecnológico Nasdaq al cierre de la sesión. Las principales bolsas asiáticas, por su parte, han finalizado el día de hoy con tendencia mixta, descensos del 0,56% se ha anotado la bolsa de Shanghai, pero la principal bolsa de Tokio ha subido un 0,11%. Y en la deuda a largo plazo española, el rendimiento del bono a 10 años continúa retrocediendo al 0,13% con la prima de riesgo en los 70 puntos básicos. Dentro del mercado de las materias primas, el petróleo Bren del Mar del Norte cotiza en los 42 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas, el euro dólar se cambia en las 1,1740 unidades.